Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video Recién voy iniciando el juego y ya está el evento desbloqueado Cabe mencionar que en la mañana de este día fue liberada la actualización Por lo cual ya podemos participar en el juego Entonces, pues, vamos a comenzar Se empieza aquí este cuate, ni me acuerdo su nombre Pero bueno, aquí vamos a ver qué pasa No, 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 no Bien, pues, a ver El dragón de ojo será por medio de las piezas que vayamos encontrando en los cofres de los distintos niveles Se ve chistoso este dragón Después tenemos aquí el dragón de Cerveros, ese ya lo tengo El año pasado, ya ni me acuerdo en qué evento fue o cómo lo conseguí, pero ya lo tengo En el primer nivel, Recompensas, Cartas Bueno, son pocos niveles Y son 10 días, está bien Pues ya el último es el dragón de muerte Pues aquí los dos dragones que no tengo, pues son Este dragón de muerte Se ve, se ve Se ve chistosita esta Catrina Bien Pues antes Bueno, vamos a ver cómo está el camino Ay, el paseo primero Bueno, tal vez lo veo en el video No alcancele Sí, aquí tenemos al Es el dragón de hueso Pues aquí está el dragón de hueso, pues ya, como ya sabían los Ahí tienen los Ah Me quito esto Los elementos que tendrá Leyenda, sombra Y vacío Vamos a A ver ¿Qué? 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 Pero sin peleas A este dragón Me gusta No, aún no lo tengo Bien Primero vamos a ver Ya todos conocen esta clase de eventos Reuniendo oro Entonces nos darán puntos Reuniendo comida Entre más Entre más sean las Así que La cantidad de tiempo de la comida Pues más puntos nos darán Igual cruzar dragones Entre más tiempo dure el cruce Más nos darán Alimentar dragones Cada que demos una pieza de edad a 8 Batallas 25 Y pues las criaturas 6 Bueno estos Se ven ya casi todos los conocen Bueno los nuevos Es que bueno vamos a A empezar a A recolectar Algo que les quería comentar Ahorita pues Como ya fue actualizado El juego Lo que pues me gustó Yo pensé que el nivel de VIP Lo iban a dejar en el que estaba Yo era nivel 7 Y como aumentaron A nivel 20 Yo dije pues Va a estar muy difícil Llegar a ese nivel Pero Todo lo normalizaron Y soy nivel 15 De VIP ¿No? De cada 7 Yo todavía soy 15 Entonces Pues ya No me preocuparé tanto Porque si yo pensé que Que me iban a dejar en ese nivel Y que iban a seguir pidiendo Demasiadas Demasiadas Este Gemas Para Para seguir subiendo Aquí yo tengo Dos dragones Eso Era del video de ayer Pero todavía no lo subo A ver Espero subir pronto No, no Hoy en la noche Este video Lo estoy grabando Este Temprano En un Limpecito Que me pude dar Ahorita pues ya Recogí Los 200 Que me graban de oro Pues como quiera Cada turno Dura 5 horas ¿No? Entonces Pues podemos Loggear ¿No? Cada 5 horas Pues y obtener Todo lo que nos pide Reunir comida Pues nos pide 200 Pues entonces Vamos a Estas son de 6 horas De 46 46 46 Entonces todavía Nos faltan Una Vamos a poner De De 2 horas Acabando estas De 2 horas Pondré de 6 otra vez Tendrán que acabar A inicios del siguiente Cúpulo Y una mitad Atrapar criaturas Las criaturas Estas las van a aparecer Vamos a alimentar Dragones Por su De aquí dejé Uno del video De ayer De arbóreo Así es que vamos a A darle de comida A este dragón Que parece Tortuga También Está un poco chistosito A ver Vamos a ver Cuanto Ahí está Nada más Salentamos Otra vez Vamos a Ya que lo limitamos Ah miren Aquí ya está La La tienda Que pues Da Como que Da lo mismo ¿No? Que Queremos Este La tienda No requiere Gemas Pero bueno Se ve Se ve Se ve bien Ok Vamos a hacer Unas peleas Otra cosa Que sirve Que les Muestro de una vez Es Omitir pelea Que son Pues Omiten la pelea Siempre y cuando Ya la hayas ganado Vamos a Omitirla Para que vea Ah miren Yo pensaba Que tenía Una No pues No Prefiero Ocupar Entonces La velocidad Por dos Así No tenemos Tiempo Lo bueno De Esta actualización Eso me gustó Que Con la velocidad Por dos Ya se pasa Un poco Más Más rápido Esto Ah pero Ahorita que Ese evento De peleas Y pues Hay que hacer Valles Se me olvidaba Que pues Hay que hacer Esta clase De peleas Que son de una sola Energía Para que no Este Para que puedan Hacer suficientes Peleas Y ganar Los peines Lo hay Oye Y lo que Les recomiendo Es avanzar Lo más Rápido Que puedan Los primeros niveles Ya que Cada Cada nivel Del Ahora si Que del evento Van aumentando Las cantidades De De puntos Que Que les dan Entonces En este caso Son calabacitas Entonces Ahorita yo Supongo Que con las que tengo Ya debo de poder Pasar el primer nivel Entonces Así es Todos los Los eventos Los primeros niveles Son fáciles Y ya los Los siguientes Ya se comienzan A A poner Bastante Complicados Por lo que Es mejor Avanzar Al principio Lo más rápido Que pueda Bien Todavía no hace falta Ganar dos batallas Revenir un poco De comida Atrapar a criaturas Y cruzar dragones Bueno Las criaturas Este Saldrán Ahorita que cierre Y vuelvo a abrir El juego Ya empezarán Ahora si Que a salir Entonces Vamos a A ver Como nos dan Nuestra suerte Las primeras peleas Pues como Como pueden Vivan a ser Pues piden Dragones de todos Entonces No tenemos Problemas Pero ya después Entonces no se compliquen Los Así que Los elementos Que pidan Si no Omitir peleas Ahorita Pues sale Baratos Pero después Son muy caras Aprovechando Que aquí Tenemos Este aquí Cerro Vamos a Vamos a Abrir este Cofle Cuando sale Barato Y ahora Vamos para Este lado Espero Alcanzar Vamos a Por suerte Tengo A mi A mi De donde Parolí O si no Yo de aquí Tendría que ir Para el otro lado Pues lo siento Irrecomendable Tener más Dragones Mantenerlos Todos al nivel Pero La verdad Si es muy Difícil Subir Dragones Con todos Los elementos Juntos Bien Ya con esto Pasamos El primer Nivel Vamos a Ver Que Vamos a Ver Las capas Total Vamos a Ver Y aquí Está un poco Más Largo Su Fantasma Está bien Curve Pues aquí Podría avanzar Un poco Pero me quedaría En este Dragón Vamos a Ver A donde Llegamos Por ahorita No hubiera gustado que los dragones divinos los diseños los hubieran escalado Para que quedaran más grandes de los dragones normales Se veían Se veían más imponentes Pero pues Lástima que los dejaron chiquitos Bueno yo creo Vamos a Yo creo que ya alcanzo a llegar Aunque a ver cuánto me cura para ver ese cofre Y miren pues aquí Ya fue lo primero malo que me pasó No creo poder hacer esa pelea 66 A ver Podría omitirla Pero Bueno no omitirla Si no Este Sirme por este camino Yo te voy a Talar A ver que tan Que tanto daño les puedo hacer con este dragón No pues ir muy poco Pero no les voy a hacer nada Ni cosquillas Parece como si estuviera Encantado Porque para la Alguida de este dragón No para que si les bajara Bueno ya ve Voy a tener que juntar más este Más materiales Para irme por el otro lado Otra si me vengo Pero no la verdad No voy a Voy a cansar de hacer mucho Bueno Pues solo les quería Enseñar esta parte del video Y pues si ya está La actualización disponible Aquí ya está La isla Cuesta 250 millones Desbloquearla Así es que pues yo creo que Que de una vez La voy a desbloquear O bueno no Me voy a esperar un poco En un evento de gastar dinero Yo creo que lo haré Entonces Ahorita aquí tengo espacio Para seguir poniendo Ya llegué a mi máximo De De hábitats Entonces ya después La voy a desbloquear Bueno amigos Pues sería Todo en este video A ver si al rato Junto suficientes materiales De Estas calabacitas Y hago otro video Y lo subiré Para que Para que vayan viendo Como va el evento Esto la verdad No les conviene Comprar nada de aquí Está muy Muy caro Y no No vale la pena Yo siento que va a estar fácil Este evento Ya que Dura nueve días Y son seis niveles O sea Está bien Bueno pues Nos vemos en otro video Hasta la próxima